El Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE fue el pionero de los créditos educativos en Nicaragua con su programa EduCredito, que se fundó en 1964. Desde entonces ha beneficiado a más de 3.000 estudiantes que lograron financiar el costo de una carrera universitaria. Desde hace varios años, al menos tres empresas de microfinanzas han desarrollado nuevos programas de crédito educativo con una cobertura de más de 6.000 estudiantes. Iván Olivares nos cuenta la historia. Gemma Chávez es odontóloga. Maciel Solórzano es periodista. Ambas representan un ejemplo de cómo un crédito educativo puede mejorar tu vida. La necesidad surgió cuando mi padre no tenía las condiciones para darme el total del monto que costaba mi curso de titulación. Mi madre no trabajaba. Yo estaba becada en una fundación que me pagó la carrera. Entonces la fundación no daba para pagarme mi curso de titulación. Entonces me tuve que recurrir a un préstamo en donde me ayudaran a terminar y culminar mi estudio. Ya había concluido mis clases, entonces necesitaba yo mi título. Realmente el título a uno le da al menos un alcance profesional. Lo ayuda y le abre muchísimas puertas. No es igual hacer una bachillera estudiada o decir soy egresada. No es lo mismo. Comenzamos la microfinanza como microcrédito industrial, de servicio, de comercio, pero realmente no está lejos del cumplimiento de la misión de nuestras organizaciones que reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida de las personas. Y educación pues sabemos que es una herramienta por excelencia para mejorar la calidad de vida de las personas. Los préstamos estudiantiles fueron otorgados por dos de las empresas de microfinanzas que brindan este servicio. Mi crédito, en el caso de Gema, y Fodenik, en el de Maciel. Ha sido interesante desde que lo iniciamos porque hay un grupo que pensaba que este producto no iba a funcionar. Sin embargo, la industria de microfinanzas ha pensado de que es una manera de erradicar pobreza. Todos sabemos que la educación es la base del progreso de un país. Educrédito era la única que tenía este producto financiero. Ahora, Afodenik y Mi Crédito se han sumado a la oferta. Nosotros sacamos los cálculos como Asomif y de las tres organizaciones suman 6.300 estudiantes en total los que hemos beneficiado y más de 8.300.000 dólares que hemos colocado. Dentro de nuestra responsabilidad social. Francisco Montoya es el director general de Afodenik. La educación superior ha sido la que más se ha beneficiado, los estudiantes de educación superior. ¿Por qué? Porque las universidades privadas establecían los requisitos de realización de los cursos de finalización, de titulación, le llamaban, y los estudiantes tenían que pagar esos cursos de finalización, titulación, para poder obtener su título. Y eso significaba una inversión de 1.500, 2.000 dólares, que la familia pues a lo mejor no los tenía. Entonces, en ese momento, pues por eso es el incremento de este producto. La demanda es importante y ha venido creciendo en los últimos años. Cada vez hay más gente interesada en estudios con calidad, porque ese es el enfoque nuestro. Estudios con calidad, tienen acceso a estudios con calidad, y por eso es que está el acceso fuera del país. Los créditos educativos tienen tasas de interés menores a las que cobra en promedio la industria de microfinanzas. Nuestra tasa de interés es de 1.66% mensual sobre saldo. Eso significa que es inferior a la que normalmente este tipo de estudiantes estaba accesando. Todo nuestro portafolio mayormente tiene una tasa de interés que va desde el 9% de interés anual hasta un 18% de interés anual, de todos los créditos educativos. Este producto nosotros lo comenzamos a ofrecer a una tasa del 10% anual. Las tasas, digamos, de promedio de la industria para los otros créditos andan aproximadamente en el 35%. Este producto lo hemos movido a una tasa del 15% porque también nuestras fuentes de financiamiento se han reducido y nosotros estamos cubriendo este programa con los recursos propios. El financiamiento educativo se define como un servicio social y no como un negocio. Los clientes responden con una disciplina de pago encomiable. La mora en estos préstamos es de casi 0%. 0% es lo más interesante. Nadie se nos atrasa en los pagos. Todo mundo prioriza su educación. Tenemos una mora del 0% en este producto. Lo que hemos visto como positivo es una mora baja pero también una deserción menor. Cuando un joven entra a estudiar con un sentido de responsabilidad que tiene que pagar una obligación con una institución, eso te genera una sinergia natural traducida en que él no falta clase, le incrementa el sentido de responsabilidad. Tiene el compromiso con su papá de no quedarle mal y además tiene ya pagada lo que resta de la universidad o de su curso o de lo que haya optado él como crédito. Los fondos se pueden usar para pagar matrícula, comprar materiales educativos y cubrir costos de alojamiento y alimentación. Algunos, como Educrédito de Finde, ofrecen un valor agregado. Es la primera iniciativa de financiamiento para fomentar la educación que no solo se limita a crédito sino que también se va a acceso de información. Administramos una base de datos de becas a nivel mundial. Si vos querés saber dónde está una beca para X tema, vos te acercás a Educrédito y Educrédito te dice dónde la dan, qué es lo que tenés que hacer para acceder a esa beca, etcétera, etcétera. El proceso para acceder a estos recursos es relativamente sencillo. Los requisitos son más simples que el microcrédito típico porque solo tienen que llenar una solicitud. Su padre puede ser el codeudor o el fiador y no exigimos garantías tangibles, a menos que sea un crédito para emprendedores, que es un poquito distinto, ¿verdad? Pero si es para culminar su carrera, si es para hacer su maestría o su posgrado, pues con una simple fianza de parte de su papá o su mamá, él puede tener acceso a este crédito. Las cifras revelan que más mujeres que hombres se aplican a préstamos educativos. Hoy en día la mujer busca más espacio, busca oportunidades de crecer como profesional y eso hace que pensemos en primera instancia como mujeres en educarnos. Una mujer educada definitivamente es más valiosa. Para los beneficiarios, el impacto de un crédito educativo ha sido la llave para obtener un título profesional y mejorar sus ingresos. Lo que hemos visto es que hay una mejora salarial en las personas, hay un mejor ingreso en la familia. Son muchas cosas. Primero, yo deseaba mi título para darle un ejemplo a mis hijos de que todo se puede. Gracias a Dios a que era una empresa me han dado la oportunidad de crecer. Estoy en el área de comunicación. Yo soy egresada de periodismo, licenciada en periodismo. Entonces acá me dieron la oportunidad de crecer al área y tener mejores ingresos. Gemma no se detiene. Con el préstamo educativo ya pagado, ha gestionado un nuevo préstamo para seguir adelante. Solicité otro crédito para empezar mi negocio. Puse una clínica. Necesitaba comprar materiales, instrumentos, y entonces tuve que recorrer a otro préstamo. En mi carrera me siento realizada. Gracias a Dios no le trabajo a nadie. Tengo mi propio negocio. Pienso ampliarme más y seguir estudiando, especializarme. Pero si no hubiera sido gracias a estos préstamos, en realidad no hubiera podido llegar a donde estoy. Eso es lo que dicen los usuarios de los créditos educativos. Mientras tanto, las empresas de microfinanzas se proponen ampliar estos servicios en la medida que crezca la demanda de los estudiantes y ellos puedan ampliar su cartera de fondos. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.